Queremos dignidad para los trabajadores y funcionarios municipales y también queremos que el gobierno inyecte los recursos que cada comuna necesita porque sería castigar a las comunas si pretenden que los ajustes financieros hay que hacerlos con las mismas platas de cada comuna. Eso es castigar a las comunas y eso es lo que estamos peleando también a nivel regional y a nivel nacional. Tiene un llamado al gobierno esencialmente a que escuche a los trabajadores municipales también a los alcaldes y por tanto se arme una mesa de carácter tripartito para que no estén pensando o tratando de orientar la resolución del conflicto cargándoselo a los presupuestos municipales. Creo que sería un error de Garrafal, uno más de este gobierno y por lo tanto el llamado a que esto se vea en justicia y en equidad. Creo que la asociación de municipios, los alcaldes que están aquí presentes han dado un ejemplo de poder reunirnos, de poder conversar nuestros temas junto a sus funcionarios. Esa relación es la que nos va a ser fuerte y va a permitir lograr el éxito. Tenemos que tener los corazones llenos de esperanza porque así lo piden todos los funcionarios y su familia, pero también con el puño en alto, compañeros, para tener fuerza, para tener este movimiento firme porque el gobierno quiere que nosotros nos desgastemos y nos cansemos. Mientras sigamos unidos yo creo que este gremio siga así fortalecido y es un gran logro lo que es el municipio de San Pedro porque está fortalecido con todos sus funcionarios. O sea, están de honorarios, planta, contrata, funcionarios en general están en el apoyo y eso es un avance bastante grande porque siempre hemos sido los a contrata y planta que participamos de esto, ahora es el municipio todo, todos funcionarios municipales en conjunto. Y como ustedes vieron el apoyo que venía de las comunas fue espectacular. O sea, si ahora no nos seguimos unidos, esperamos harto para adelante. Ahora es el momento de lograr lo que estamos luchando porque son demandas que se vienen arrastrando de años, no es de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!